Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer este camión trailer con materiales de reciclaje. Usaremos principalmente cartón y palillos de helado. Veréis qué fácil es. Comenzamos por el chasis de la cabina. Cogemos un palillo de helado y le cortamos las puntas. A una pajita de bebida le cortamos dos trozos de unos 5 centímetros cada uno. Los pegamos transversalmente al palillo, uno a 3 centímetros del extremo y otro a uno. Con tapones de plástico hacemos las ruedas. Les enrollamos cinta aislante para simular los neumáticos. Cortamos lo que sobra por un lado. Les hacemos un agujero en el centro. Hacemos un total de 4. Los ejes los hacemos con palos de brocheta. Cortamos un trozo y lo metemos por el agujero de una de las ruedas. Pegamos con silicona o cualquier tipo de pegamento. Metemos el palillo por dentro de una de las pajitas. Cortamos por el otro lado de forma que sobresalga un centímetro aproximadamente por la pajita. Metemos otra rueda y pegamos. Hacemos el otro eje de la misma forma. Para la cabina usaremos una caja de algún producto comercial. Esta mide 16 centímetros por 7 por 5. La cortamos por la mitad. La empapelamos con cartulina del color que queramos. Marcamos las medidas. Cortamos. Doblamos las aristas. Y pegamos con pegamento de barra. Cortamos lo que sobra. Hacemos los huecos para las ruedas. Con cinta aislante hacemos el parabrisas. Y las ventanas. El paragolpes lo hacemos también con cinta aislante. Doblándola varias veces. Doblamos las esquinas. Cortamos lo que sobra. Y pegamos. Los faros los hacemos cortando trozos de la barra de silicona. En total cortamos 4 trozos. Les damos forma cuadrada. Y los pegamos. Las luces de dirección las podemos hacer con papel naranja. Para poder unir la cabina al chasis. Le pegamos un trozo de palillo cortado a medida. Unimos la cabina al chasis. Dos palillos más finos a los que les habremos cortado las puntas. Los pegamos así a ambos lados. Con palillos de lado haremos el remolque. Les cortamos las puntas a 6 de ellos. Los alineamos de esta forma. Y les pegamos 3 trozos transversalmente para unirlos. Cortamos lo que sobra. Hacemos otra igual y ya tenemos las dos paredes laterales. Las paredes frontal y trasera las hacemos cortando los palillos más cortos. Con una medida ligeramente mayor que el ancho de la cabina. Unimos las cuatro paredes. Con un cartón hacemos el suelo del remolque. Marcamos las medidas. Y cortamos. Pegamos las paredes al suelo. Vamos con el soporte de las ruedas. Les cortamos las puntas a dos palillos. Y les pegamos de esta forma otros dos que tendrán una anchura de unos 4 centímetros. Les pegamos 3 trozos de pajitas que sobresalgan ligeramente por los lados. Y les colocamos 6 ruedas de la misma forma que hicimos en la cabina. Lo pegamos al remolque. Para unir el remolque a la cabina, cogemos un tapón de plástico y le hacemos un agujero en el centro. Lo pegamos sobre el eje trasero de la cabina. Cogemos un tornillo y atravesamos el cartón del remolque de esta forma. Lo atornillamos al agujero del tapón. Nuestro camión está terminado. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós. Gracias. 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 Gracias.